Fue el principal logro de la política exterior de Barack Obama, pero su sucesor lo ha llamado el peor acuerdo negociado. Donald Trump ahora está sopesando una nueva estrategia para enfrentar el pacto nuclear que fue asegurado por Teherán y las potencias mundiales en 2015. Según la ley estadounidense, cada 90 días el presidente debe certificar el cumplimiento de la República Islámica. Al no hacerlo, Trump estaría desencadenando un proceso de revisión de 60 días por el Congreso y una posible batalla por el destino del acuerdo. Una vez que terminan esos dos meses, la pregunta es si Estados Unidos volverá a imponer algunas o todas las sanciones que fueron levantadas hace dos años a cambio de que Teherán reduciera sus actividades nucleares. Si esto va al Congreso, hay una buena posibilidad de que en el Congreso no pueda imponer nuevas sanciones a Irán, ya que la mayoría de los demócratas se dan cuenta de los peligros de hacerlo y la administración de Trump ha creado una discordia en la que por lo que hay razones para creer en varios republicanos, también pueden decidir no votar a favorecer las sanciones. Si el Congreso recupera las medidas punitivas, eso mataría la participación de Estados Unidos en el acuerdo nuclear. El tema ahora es cómo reaccionarán los otros signatarios del acuerdo si Washington se retira. Son el Reino Unido, Francia, Alemania, China y Rusia. Los primeros signos muestran que no están interesados en retirarse. Pero por supuesto, entonces las empresas europeas podrían enfrentarse con una opción, haciendo negocios en Irán o en los Estados Unidos. Según los analistas, si Estados Unidos no continúa con nuevas sanciones, la desertificación podría ser un gesto simbólico de Trump para salvarse, pase lo que pase. Lo cierto es que por su parte, Irán confirmó que el acuerdo nuclear no es renegociable.